¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Esta mañana un elemento de la policía estatal fue sorprendido por una lluvia de balas. Sobrevive por fortuna. Leonardo Torija. Durante las primeras horas de este viernes se reportaron varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle 5 Oriente entre 16 y 14 Sur, allí en el barrio de Analco. Al parecer los responsables fueron unos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta tipo Lincoln color blanca, quienes arremetieron en contra de un policía estatal preventivo que presenta lesión en un muslo y que recibe la atención médica pertinente en el ISTEP. Su estado de salud se reporta como estable. El uniformado de 31 años de edad se dirige hacia la dirección general de la policía estatal, que se ubica en las inmediaciones del sitio en donde se registraron los hechos e incluso algunos vecinos afirmaron que el agraviado iba corriendo y tocando desesperadamente en las puertas hasta que le dieron alcance a la altura de los baños El Ángel, lugar donde se encontraron seis cartuchos percutidos calibre 9 milímetros. No obstante, metros atrás, frente al número 1.406, se encontraron otros 18 cartuchos percutidos calibre 223 correspondientes a los rifles de asalto AR-15. Los agresores lograron escapar con rumbo desconocido. Sin embargo, algunos reportes indicaban que el vehículo en el que se trasladaban había sido visto en la calle 16 de Septiembre y San Diego, en la colonia Gonzalo Bautista. A pesar de los recorridos en aquella zona por parte de las policías municipal y ministerial, no se pudo confirmar. A lugar de los hechos, arribó personal de la Delegación Sur del Ministerio Público, junto con peritos, para embalar los indicios encontrados. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene estrecha coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Puebla para efecto de las investigaciones que ya se realizan en torno a lo ocurrido. Mientras tanto, la Secretaría General de Gobierno desestimó el hecho, aseguró que no se trata de delincuencia organizada y ofreció una investigación a fondo. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información. Les recuerdo las cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla y arroba Factory TV. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!